Al principio de esta maravillosa partida Vemos como Har empieza de una forma bastante agresiva Intentando zonear del todo a Roxas con su espada Yo creo que la longitud de ambas espadas es bastante similar O sea que en lo que a zoneo respecta Sigue ganando Corrin por un poco Ya que tiene ese pin y ese smash que llega más lejos Aunque se use menos porque tiene muchísima masla Pero muy buena por parte de Har pillando a Roxas Nada más quería agarrarse al borde Ahora es Roxas el que tiene la ventaja de posición Le pilla muy bien con esa contra pero aún puede volver Har Ha cogido la iniciativa y no se la ha soltado Ahora veremos si Roxas puede sacar esta kill más o menos rápido y recuperar No le ha pillado el último golpe porque es el que le ha roto el hielo Así que no tenía knockback pero aún así Roxas ha sacado bastante porcentaje después de haber perdido el primer stock relativamente pronto Pero Pucci le tiene bastante Bueno Pucci perdón Har le tiene bastante contra las cuerdas Aún así no va a volver de allí No llega al borde Y tenemos una situación medianamente a favor de Har Aunque Roxas ha sabido mantenerse dentro de la partida Exacto Tiene 76% ahora 87% lo tiene un poquito más complicado pero no es algo difícil de remontar Como intenta bajar otra vez el bocado en el borde intentando pillarle con el bocado pequeño Sobre todo utilizando el proyectil para mantenerlo a raya Incluso en el borde estando ya Roxas Otro pin que consigue enganchar a Roxas Sigue vivo por suerte para él Uff Esa no se la sabe Roxas No se la sabe Tendrá que aprenderla sobre la marcha Si te levantas normal, si pegas, el corrin está detrás de ti, no le pegas Es una muy buena trampa de borde, el F-Smash mirando hacia adentro Y para salir, ¿cómo tendría que hacerlo Roxas? Yo creo que lo que tendría que hacer es soltarse del borde y golpearle desde detrás Pero hasta que Roxas no lo descubra, pues probablemente veamos esa trampa de borde otra vez Seguro que sí Aún así ahora la ventaja la lleva claramente Hard Gracias a esa trampa de borde Y le leía muy bien Roxas la forma de levantarse del borde Pero no era suficiente para acabar con Hard Le aprieta también Le va a pillar un poquito Aún así vuelve desde ahí abajo Vuelve, por supuesto que sí Sí, efectivamente Y tenemos un intento por parte de Roxas de acabar con este stock de Hard Que ya lo tiene bastante alto Aún así Hard también tiene a Roxas muy cerca de la muerte Con este Night lo va a poner fuera del escenario Y si le pilla otra vez yo creo que lo deja fuera No tiene invulnerabilidad, tiene que volver por arriba Consigue volver sin que Hard le castigue Y atención porque tenemos este Night que no va a conectar a nada más Pero este sí, este sí, tenemos doble Night, casi lo mata por el lado Y Hard que tiene que volver Va a conseguir agarrarse dos veces Pero como no tiene invulnerabilidad, como bien comentabas Le ha apretado Le va a pillar Muy bien visto Lo tiene complicado Roxas pero todo puede suceder ¿Volverá a intentar la estrategia? No Le lee bien, se espera No llega a castigar ese pin, llevaba muy lejos A lo mejor con un dash attack sí que lo habría castigado Pero estaba un poco sediento de más porcentaje Y por eso quería el agarre Ahí teníamos el intento de Dauntil Que no lo pillaba Se nota que han parado un poco el ritmo de la partida Estarían un poco más nerviosos al principio Al final esto es un torneo grande Y ahora parece que están jugando con más cabeza Como volvía el juego de los Spot Dots Se va a pillar con ese Electro++ Y atención porque ahora sí que tenemos un agarre Que yo creo que intentaba hacer el doble salto Apeir a Api Pero no ha salido el Instant Double Jump Le va a pillar con la sobre spot del Side B Y atención porque otra vez Har es el que tiene la ventaja de escenario Y habrá que ver cómo acaba con Roxas si lo consiguen Tenemos porcentajes muy apretados Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento Porque Sobra también pega unos smashes muy fuertes Estuvo muy cerca ese Blizzaga De poner a Har en una posición muy mala Pero le va a pillar con este pin Lo va a clavar Y gana Har Después de una partida en la que Har estaba llevando la voz cantando Durante toda la primera mitad Roxas estaba recuperando muy bien Pero ha sido Har el que ha sido capaz de enganchar a Roxas En ese último instante y acabar con su último Stock Veremos si ahora Roxas puede mantener Esa mentalidad que ha cogido así a mitad de partida Desde el principio y eso le lleva a remontar O si no pues tendremos que dejarse llevar a la primera ronda Bueno como sabemos ahora es Roxas el que elegirá el escenario Har se lo está pensando bastante con los baneos ¿Qué crees que el escenario le rentaría ahora a Roxas? A ver Siendo que juega Sora y que Battlefield le ha ido bien Yo creo que podría repetir perfectamente Pero a lo mejor esa Esa plataforma de arriba del todo no le viene tan bien Yo creo que PS2 o Battlefield le podría venir mejor Small Battlefield perdón Y yo apostaría por Small Battlefield Pero va a repetir Battlefield Confía en sí mismo con esa plataforma de arriba Sabe que se la puede liar a Har Pero de igual forma Har se la puede liar a él Que es lo que comentábamos antes Repiten picks por supuesto Creo que ahora no hemos tenido counterpick musical O es que se ha quedado la canción de la partida anterior Pues en el mismo escenario Vale no, sí que hemos tenido counterpick musical Ha sido otra vez The Kingdom Hearts Y a ver cómo empiezan ahora Cómo rompen el neutral Me gusta porque empiezan los dos Con ganas de pegarle al otro Pero como que se respetan un poco en las distancias Aún así vuelve a ser Har el que empieza con la voz cantante Aquí tenemos el Abtil de Roxas Que conseguía poner en una pequeña mala posición Pero aún así sigue llevando la ventaja totalmente Har Ese Fesmas ya tenía mucha sed de sangre Nada más empezar la partida ¿No te parece? Que no ha pasado casi medio minuto Sí, sí, tenía ganas Daos un poquito de tiempo, no sé Hace counter al proyectil Habrá que ver cómo intenta castigarle Ahí tenemos la cadena de Nair 1-2 a Nair 1-2-3 Que tanto le gusta a Roxas No consigue sacar mucho más Pero aún así no creo que necesite mucho más Están bastante igualados ahora Pero la ventaja la sigue teniendo Har Por muy poco No solamente porque tiene más ventaja de porcentaje Sino porque para matarlo tiene más fácil Ahí lo tenemos con el pin Ha sido capaz de sacarlo por arriba Está sacando muchas stocks con el pin Sí, hay que tener en cuenta también que el pin Manda en un ángulo muy bueno de 45 grados Que no sabes cuándo tienes que hacerle DI Para salvarte por arriba o para salvarte por el lado Yo creo que eso es una DI trap entre comillas Se va a comer el electro más Esa no me la esperaba Yo creía que lo tenía Har calculado para agarrarse al borde Pero aún así Reseteaba muy bien el stock Roxas Y de momento Está tocándole algo las narices a Har La verdad Vemos que esta partida parece más igualada por el momento Sí, cuando Hay una ligera ventaja de porcentaje No es tanta la diferencia Porque estamos hablando de dos personajes Que pueden hacer mucho porcentaje en poco tiempo Sí Sobre todo sola con sus combos Y corren porque mete más por cada golpe Y porque te ponen en unas situaciones De muchísima más presión Esa contra de Roxas no ha llevado a ningún lado Lo ha intentado otras dos veces Una contra ha entrado, otra no Pero justo ahí que le habría venido bien No lo ha conseguido Le ha apretado en el borde Y al final saca la stock Y veremos cómo se las ingenia Roxas Podríamos ver una repetición Uy, no va a pasar Porque ya Har le ha tocado Y está un poco en su cabeza Leyendo sus opciones defensivas Aún así Roxas vuelve a tener a Har fuera del escenario Lo intentaba otra vez con Electro++ Pero no lo conseguía Y atención porque tiene el blizzaga en stock Se lo tiraba de escudo Recordemos que el blizzaga hace mucho daño el escudo Pero te deja también bastante vendido No está consiguiendo encontrar la kill Roxas Y mucho porcentaje le está haciendo hard Está sacando muy bien la distancia Sabe cómo jugar con lo que quedan de stock Otro Electro++ Consigue pillarle con el blizzaga Pero no va a conseguir matarle todavía Consigue agarrarse al borde hard Y lo tiene fuera del escenario con ese Fsmas Atención porque estando fuera del escenario Roxas Lo tiene mucho más difícil Consigue teckear muy bien hard ese Electro++ Está con la mente muy fría hard la verdad Tiene pinta de que la partida es suya Pero todo puede verse Y le conseguía tirar Electro++ Pero también conseguía hard escudarlo Tenemos otro intento Ahí ese Apeer va a matar Roxas que a duras penas consigue agarrarse a este último stock Habrá que ver si es capaz de sobrevivir a hard De momento con ese combo lo intentaba O lo empezaba mejor dicho Ese Zundaga va a zonearle bastante bien Y el Firaga va a cortarle el pin Pero ahora lo ha pillado y no ha golpeado el pin Después de haberlo agarrado Está teniendo mucho más cuidado con el pin Han habido dos intentos de sacar la stone con el pin Y aquí lo tenemos Ese pin que pilla por debajo del borde Si haces un movimiento que no te agarre directamente al borde Como el Sai B de Sora en este caso Pues te vas a comer un pinazo Y te vas a quedar fuera